hola chicos chicas como están bienvenidos al canal yo soy artban y hoy les traigo un vídeo en donde probaremos un nuevo programa de ilustración digital y bueno esta vez estoy directamente desde la página de fire alpaca que es el programa que utilizaremos ahora y como pueden ver es un programa totalmente gratuito tiene habilitadas todas sus herramientas y pues bueno este lo voy a descargar y lo voy a instalar en mi computador a ver qué tal va qué tal me funciona y bueno como siempre también lo voy a probar haciendo una ilustración y también les daré mi opinión al respecto así que dicho esto empezamos y bueno chicos ya estamos aquí en el programa y les debo confesar que me sorprendió mucho y se preguntarán por qué cuando lo abrí realmente me quedé muy sorprendido porque la interfaz de al pack de fire alpaca es muy pero muy similar a medivan y exactamente es el hermano gemelo de medivan es la copia exacta y bueno aunque son dos programas independientes los dos tienen una relación entre sí porque pertenecen a la misma compañía y como pueden ver es igual lo único que le diferencia es el color de la interfaz y en algunos puntos o sea que no son de gran importancia pero si algo que le resalta de uno del otro es que en el fire alpaca tenemos una herramienta para realizar animaciones un poco más sencillas y bueno en lo primero que haré será la ilustración para probar el programa y bueno durante el transcurso del speed paint les daré mis críticas tanto positivas como negativas en sí toda la experiencia que tuve al utilizar el programa y bueno como les dije al principio la interfaz del programa es muy idéntica por no decir igual por no decir copia por no decir que es el espejo de medivan y por esa razón se me hizo mucho más fácil utilizarlo no se me complicó para nada e incluso los empezando bueno empezando por los comandos que los atajos de teclados son los mismos no varían nada en lo que son las herramientas igual que tiene las mismas funciones que me divan a excepción de la esta nueva herramienta para realizar animaciones que eso lo voy a grabar para otro vídeo y bien algo que sí note al momento en que empecé a realizar el boceto fue en los pinceles no sé cómo explicarlo pero sí sentí algo distinto tal vez sea por la precisión del pincel o la configuración que tienen estos pinceles pero si logré notar cierta diferencia y al momento de realizar los bocetos bueno ya que estamos con los pinceles cuando instalas este programa tiene muchos más pinceles que ya te vienen por defecto algo más también cuenta con una nube para poder descargar muchos más pinceles la mayoría son también parecidos a los que tienen medieval no tiene nada del otro mundo o algo especial son exactamente los mismos también lo que es el manejo de las capas tienen las mismas herramientas las mismas funciones tanto la protección de alfa como la de recorte y la de bloquear la capa son exactamente iguales y bueno en la parte del color me costó un poquito adaptarme porque en sí sí tiene unas características un poquito diferentes al momento de configurar cada pincel y bueno como les dije tiene la opción de descargar pinceles me descargué todos los que pude los que más me gustaron para probar y bueno también tenía esa opción de poder organizarlos poder crear también nuestros propios pinceles a partir de una imagen y así lo cual eso es algo muy positivo también tiene la opción de girar el lienzo rotarlo mostrarlo en el modo espejo también también la ventana para colocar nuestras referencias en sí o sea lo tiene todo y bueno como les dije es idéntico a medieval y en cuestión de formatos fire alpaca puede guardar tus archivos tanto en jpg como png y sobre todo también en mdp que es el formato que se utiliza tanto también en medieval y también tiene la opción de guardar en formato psd como ya saben psd es un formato que es compatible con photoshop y también a su vez se los puede abrir en otros programas como paint tool save, clip studio, crita, sketchbook que también aceptan este tipo de formatos y eso también es un punto positivo algo que me olvidaba también con respecto al manejo de los pinceles es que están muy bien optimizados no es como en el anterior programa que probé que allá cuando empecé a utilizar más de 10 capas el programa se me hizo lentísimo y aquí no el programa me fue fluido nunca se trabó los pinceles se sentían muy fluidos también no se trababan no generaba ningún tipo de inconveniente al momento de pintar y eso también es un punto muy positivo porque este tipo de cosas es lo que te te agilita un poco más el trabajo sabes porque por ejemplo en el anterior programa que utilicé no podía ni pintar ni siquiera hacer un trazo nada porque aparecía después de 3, 4, 5 segundos y fue algo que no me gustó para nada entonces un programa muy buen optimizado que está hecho para computadores de bajos recursos es realmente muy bueno que funcione de esta manera y bueno por eso lo recomiendo también el Fire Alpaca como MediBank ya que se podría decir que son prácticamente lo mismo y les aconsejo que lo utilicen y como les dije la diferencia esta de la nueva función ah por cierto hablando de nueva función aquí en Fire Alpaca te da la opción de realizar igual perspectivas incluso te pone una referencia con un cubito en el que puedes dibujar por encima es una herramienta que no se muestra en MediBank pero en si no tampoco le vi tanto muy útil para mi porque no suelo realizar ese tipo de dibujos pero vale la pena también probarlo y por eso chicos debo decirles que me sentí muy a gusto utilizando el programa más que todo porque se me hizo muy familiar muy intuitivo y también por la razón que les dije que mantiene algunas características de un programa que ya se utiliza y creo que esa es la diferencia también de un programa sobre otro porque hay ciertas cosas que se mantienen y eso te hace más fácil adaptarte a otro tipo de programas como les dije esta clase de programa es tanto como MediBank, Fire Alpaca si lo sabes utilizar bien se te va a ser mucho más fácil adaptarte a otros programas que son un poquito más complejos como Photoshop y Clive Studio entonces es un buen programa para empezar a dibujar para entrar en el mundo digital porque es un programa muy sencillo no te consumen demasiados recursos de tu computador no se te va a colgar en si no pesa casi nada la descarga en la instalación menos de 3-4 minutos entonces yo lo recomiendo y como siempre aquí van a estar en abajo en la descripción del video va a estar el enlace para que puedan descargarlo y probarlo y bueno en esta parte del que estoy pintando el cabello tenía un poquito de miedo porque no tenía el pincel que yo sé utilizar en MediBank que es un pincel que yo mismo lo creé y también eso, o sea, me dediqué le sí le dediqué un poquito aquí más de tiempo para poder crearlo y se hizo muy fácil pero muy, muy, muy fácil lo creé enseguida no se me hizo ninguna dificultad y eso también es muy, pero muy bueno porque también a diferencia, por ejemplo, de Photoshop cuando quieres crear un pincel o crita también en Clip Studio aquí las opciones para crear tu pincel son muy fáciles de entender no te vas a agobiar de tantas cosas que le puedes cambiar porque en sí es muy básico pero aún así te da varias opciones para que puedas crear un pincel a tu gusto y eso también es muy, pero muy bueno y por cierto chicos antes que me olvide no se olviden de darle un buen like al video suscribirse activar la campanita y también recuerden seguirme en mis redes sociales que está aquí abajo en la descripción del video ya saben pueden seguirme en Instagram Facebook Twitter Discord y ya y también quería preguntarles que tal les pareció este dibujo que hice yo sé que al principio les puse otros colores pero conforme fue avanzando la ilustración decidí cambiarle algunas cosas los colores porque en sí creo que tenía otra cosa no sé tenía algo que no me gustaba el dibujo y por eso decidí cambiarlo o sea no en cuestión de el diseño del personaje sino en cuestión de la cromática y creo que quedó muy bien creo que los colores se adaptaron muy bien a la ilustración igualmente en el fondo tenía pensado hacerle algo más oscuro y luego ya lo cambié completamente porque no me gustó y pues eso chicos no sé espero que les haya gustado la ilustración como va quedando también el dibujo y bueno también pueden dejarme en los comentarios algún tipo de programa de ilustración que quieran que pruebe y yo con mucho gusto lo haré ya saben que a mí me gusta mucho probar nuevos programas de ilustración y pues nada chicos este es el dibujo ya terminado espero que les haya gustado también el video y nos vemos en un próximo video chau adiós se cuidan usen mascarilla y bye y ¡Suscríbete!